Los jóvenes siguen siendo víctimas en medio del conflicto. En las últimas horas fue asesinado un hombre de 18 años en la Comuna 8 de Medellín. Beatriz Rojas, en los detalles, y se encuentra además en el lugar del crimen. ¿Quién es la víctima, Beatriz, y qué fue lo que pasó? Luz Helena, buenas tardes. Se trata de Santiago González Sierra, un joven de 18 años que fue asesinado en las últimas horas en la Comuna 8 de Medellín, exactamente en el barrio Caicedo, Las Estancias. Hacia las 4 y media de la mañana, el joven se movilizaba en un bus de servicio público cuando fue interceptado por unos hombres que le dispararon. Según la información que tenemos, antes de ser asesinado el hombre, habría recibido varios insultos y señalamientos por parte de sus agresores. Los señalamientos que recibiera, porque al parecer el joven, pues lo que ellos lo estaban acusando, es que el joven llevaba información de un barrio a otro. Según pudimos hablar con sus familiares, el joven no pertenecía al conflicto, se desempeñaba como impulsador de la cultura metro en Medellín.